hola hola soy Anakin Raider subo noticias tops y tutoriales sobre videojuegos y bienvenidos amigos otra guía más de Starfield en el día de hoy vamos a desarrollar las misiones llamadas examine el satélite y también ahorra energía para que no te detecten sin más preámbulo comencemos y bueno señores lo primero que vamos a hacer es bajar todos los sistemas al mínimo para que no nos detecten si viene en la esquina inferior izquierda en las barritas yo los tengo unos en ceros y otros prácticamente en mínimo que aquí le acabo de bajar a otra aquí está la esquinita podemos subirle a esa también le bajamos pero vamos con lo mínimo porque hay unas naves enemigas recuerden que hay como una secta por ahí y nos recomiendan que bajemos todos los sistemas de nuestra nave al mínimo para que no nos detecten entonces lo que hay que hacer ahora es ir avanzando recuerden que por ejemplo yo juego con el control de Xbox y aquí para avanzar sencillamente movemos el stick izquierdo hacia delante poco a poco la nave eso sí aclaró que se nos va a mover muy lentamente porque tenemos nuestro sistema al mínimo cierto entonces hay que tener paciencia poco a poco ustedes van a ir van a ir viendo que nos vamos a ir acercando a ese satélite que está allá bueno eso es nuestro personaje y escuchamos mientras nos vamos acercando unas conversaciones que son de estas sectas señores que si nos detecta pues habrá problemas entonces lo mejor es no toriar esta gente dejarlos quieticos más bien entonces aquí nos vamos acercando aquí le bajé a esta barra a la izquierda así bien para tener la nave al mínimo señores color necesario sencillamente para qué antes cierto para que se mueva solamente un poco aquí nos vamos acercando al satélite hay que tener que decir cuidado de no chocar con estas con estos asteroides que hay por acá y ahí ya poco a poco vamos viendo el satélite más y más grande y ustedes ven ahí en el fondo señores a la parte superior del satélite hay como una lucecita creo que esa es la misión hay que llegar hasta allá y ahí ya se nos da por cumplir esta misión la de examinar el satélite ahí nos vamos acercando como les digo esto es muy lento lo podría hacer más rápido pero entonces me arriesgo a que las naves de alrededor me detecten y eso pues complicaría mucho más la misión ya se ve muchísimo mejor el satélite ya pronto yo creo que se me va a activar voy a poder cumplir la misión ahí en todo el centro de la pantalla ya creo que es donde tengo que presionar para que la misión se me dé ya por cumplida y ya pronto el satélite estamos ya muy muy cerca y ya podremos dar esta misión por cumplida ahí me dice que asegura de seleccionar el satélite ahí dice baliza satélite y listo señores presionamos y ya hemos cumplido la misión bueno amigos si les gustó este vídeo dejen like comenten lo que quieran activen la campanita y como siempre si les gusta mi contenido no duden en suscribirse a mi canal sean felices a ana quien les dice los dejo chau chau